¿Me explicamos? Contamos 10 segundos y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡aja! ¡Mira! Unos pañales. ¿Quién lo trajo, manita? Por favor, no se requiere de un hijo. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Mario. ¿No lo trajiste? Pasa, ponle algo, ponle algo a ella, completale la ceja, ponle más bigotes, lo que tú quieras. Eso. Por el abuelo, y el abuelo, ponle el regalo, ¡así! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Aplazo para el abuelo! ¡No! ¡Eso! ¡Podemos eso! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Aplazo para el abuelo! ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿Quién? ¿No? ¿Quién lo trajo? Levanten las manos. Levanten las manos. ¿Quién trajo? ¡Sí! ¡Pásale, hija! ¡Pásale! ¡Pásale, hija! ¡Pásale! Te toca ponerle a completar la ceja. venga palmas venga, esa pelita, vállate, vállate, venga ya recordamos, dice yes, yes y la... ah, ah, ah ah, ah por pinche mamón, güey así digo, así digo, eh, así digo eso ahora aplauso para el señor Zapate venga, Zapatea, venga mira, ah, ah ¿quién lo trajo, manita? Andrea Andrea, ¿tú lo trajiste? sí o no la rojilla, ah ah aplauso para ella, fuerte las palmas cierre fuerte las palmas ah, sí venga señora, vállate venga eso, ánimo, ánimo señora ánimo venga ah 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 un aceite una bolsa ah 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 ¿quién lo trajo? ¿quién lo trajo? eso venga, palmas venga venga, venga eh, eh, eso venga, venga, venga siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos dos uno eso, ayúdame, ¿sí es cierto? era, ah, ah, ah ¿quién lo trajo, manita? un lado un lado una cicatriz ah hasta venta, venta ¡no, sí! venga, palmas palmas ánimo con esta 10, 9, 8, 7, 6, 5 ¿Eso qué es? Un vibrador, güey A ver Un vibrador de SPIDERMAN de tres velocidades que lo trajo manita Allison levante la mano Allison tu lo trajiste va que tenia bastante suerte además soy casado si no me crees esta mi marido el de Chobrido así vega vega bonito vega eso solo 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 vega vega así luego de sábana tenemos un osito tenemos un juego de pollitas quien lo trajo mucho vieja no usted está cargando me ven y me toca además usted le echa más jugada va sale ya le comentaron la ceja eso va siguiente regalo es modelado por el abuelito bueno haga de cuenta que usted es la abuelita entonces tiene que hacer más eso sale va por la abuelita así vega 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 aplauso para la abuelita vega 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 arriba vega 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 cierra vega 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 Otro globo. Otro globo y... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Quién lo trajo, manita? Venle sus caras, venle sus caras. Vamos a terminar bien pintarrayada. Siguiente regalo. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Pablas! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene el cobertor! ¡Viene el cobertor! Destápanlo, manita. Destápanlo. ¡Enséñanos! 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 ¡Viene el cobertor! ¡Viene el cobertor! ¡Viene el cobertor! ¡Aaaah! ¡Ah-ah-ah! ¡Para el bonito está bien يaminísimo! ¡No! en los trazos chiquita que grito siéntase para que ya no le peguen voy a inventar un helado vamos trae unos baberos trae otro que es con hija un cobertor y otro otro por 20 chiquita venga palmas eh eh palmas 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 eso a saber que le trajeron unas toallitas ah y otros pañales ah que le trajo mas eso venga palmas venga palmas bajo con la bajo poco la abajo pago pago balda ah ha ah machinado Tengo pañales ¿Quién lo trajo? Rocío ¿Quién es Rocío? ¿Quién es Rocío? ¿Tú lo trajiste? ¿Tú lo trajiste? Pásenlo Aplauso por ahí Aplauso Aplauso ¿Quién lo trajo? Fabiola ¿Quién lo trajo en la parte de la mano? ¿Quién lo trajo ese? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo ese? ¿Quién lo trajo? Y se gastaron su quincena Y bueno Agarro de copa Chumigo de barro Se embarcaron con copa Y el regalate es modelado Así Lo vas a romper No mames Sí, es lo que nada 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 También así o sea Era Era un jamón para pulgas Y unos calcetines ¿Quién trajo este regalote? Le mande la mano ¿Quién lo trajo? Pásale, escondio, pásale A completa le digo así Por codo No, lo beso con mucha cariño Fuerte la plaza No, lo beso con mucha cariño No, lo beso con mucha cariño No, lo beso con mucha cariño Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Toma, por eso. Y pásame también uno para ella. Le preguntaba si te dijo, ay, no. ¡No manches! Acompletan de la ceca. La ceca, por mamá. ¿Vamos a ver qué trajeron? ¡Tira! ¡Tira, Rupita! ¿Quién lo trajo, manita? ¡Venga, Carlos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga! Tenemos un trajecito. ¡También tenemos un cobertor! Traemos la pañalera. No me trae nada Así digo eh, así digo Y venga las palmas Venga palmas Eso es buena Vámonos 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 Ya vimos por que está bien contesta, señora Y ya la vi eh Una cuchara Ah Otro camón por la perros Ay Chicas de escuelo Vámonos Ahí está No, no me caí aquí. Sí, ese es el juego, manita. Si no, no hubieran conectado el escuelete de regalas. ¡El va de lado! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Algo! ¡Algo! ¡Venga! ¡Ida! ¡Ah! ¡Va la mona esa pinche, mi hija!